Dios no hace distinción entre ricos y pobres, no hace distinción entre negros y blancos, entre forasteros y extranjeros. Dios no hace distinción entre aquellos que están lejos de él y aquellos que están realmente en el camino, o sea, en el pecado o en la gracia. Dios siempre mantiene. Dios no va contra el pobre. Dios no va contra el oprimido. Dios favorece a los que andan en su presencia, en su gracia. Dios favorece a aquellos que confían en él. Aquellos que están con él, Dios lo favorece. Importante, y me encanta la palabra en Eclesiástico capítulo 35, 13, cuando dice lo siguiente, no se muestra parciar contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. Ahora, ¿cuál es el pobre? ¿Cuál es el oprimido? El pobre no es el que no tiene dinero. El pobre no es aquel que anda enfermo y que no tiene una casita. El pobre no es aquel que le falta la comida o que le falta ropa. Ese no es el pobre para Dios. Ese no es el pobre. Bueno, dice la palabra en el capítulo 5 de la Bienaventuranza, igual, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos, de ellos el reino de los cielos. Importante. O sea, los pobres son los que confían en el Señor, los que creen en el Señor. No importa que ese tenga mucho dinero, o que tenga una gran casa, o que tenga un hermoso carro. Bueno, si ese confía en Dios, si ese cree en Dios, si ese tiene fe, ese es el pobre para Dios. Esos son los que Dios prefiere. Esos son los que Dios realmente le permite entrar en su presencia, en su gracia. Esos son los pobres. O sea, aquellos que andan desperdiciando dinero, aquellos que andan en el tráfico de droga, que tienen mucho dinero, aquellos que andan, bueno, en riqueza exagerada, aquellos que tienen muchas cosas. Eso, si andan fuera de Dios, esos no son pobres. O esos que no tienen nada, si andan fuera de Dios, esos no son pobres. Si ese tiene mucho dinero, que ha adquirido dinero, mire, lealmente, con pureza de espíritu, ese es el pobre, es el que Dios prefiere. Si ese es pobrecito, no tiene nada, pero confía en Dios, esos son los pobres que Dios prefiere. Igual, dice también, lo mismo también. Y escuche las súplicas del oprimido. Ahora, ¿cuál es el oprimido? El oprimido es aquel que es pisoteado, que es maltratado y no confía en Dios, no cree en Dios. Ese no es el oprimido. El oprimido no es aquel que anda pasando calamidad en este mundo o que está sufriendo una enfermedad terrible, terrible, o que tiene, no encuentra empleo o está en una empresa y lo pisotean y no confían en Dios. Esos no son los oprimidos. Los oprimidos son esos que dice la palabra hoy, esos que creen en Dios cuando son pisoteados, pero creen en Dios. Esos cuando son perseguidos que creen en Dios. Sí, sí, sí. Esos son los oprimidos. Esos que tienen constantemente persecución por la palabra. Esos son los oprimidos. O sea, esos que confían, esos que creen, esos que no encuentran en este mundo ninguna brecha por donde respirar, que no encuentran a nadie que le pueda dar una mano. Esos que son así, pero confían en Dios, creen en Dios. Esos son los oprimidos. Bendito sea el poder de Dios. Esos son los que creen, que confían en Dios. Esos son los que se han entregado a Dios. Esos son los que viven por el Evangelio. Esos son que a pesar de las tormentas, de las dificultades, de los problemas, siguen confiando y siguen creyendo en Dios. Esos son los pobres. Esos son los oprimidos. Aquellos que a pesar de la turbulencia de la vida, están siempre creyendo en Dios. Están siempre confiando en Dios. A veces tú no encuentras camino por ningún lado, no encuentras apoyo por ningún lado, tú no encuentras momentos de descanso por ningún lado, pero tú confías en Dios. Tú crees en Dios porque tú tienes esperanza en Dios, porque tú sabes que un día esa opresión va a terminar, porque tú sabes un día que esa pobreza va a terminar, porque tú sabes un día que esa enfermedad va a terminar, va a llegar a su fin, porque tú confías, porque tú crees en Dios, porque a pesar de la situación, de que te sientes apretado por todo lado, que no tiene por dónde menearte, no tiene por dónde salir, pero confía y crea en Dios, que todas esas tormentas van a terminar y que toda esa situación va a terminar. Eso es realmente la gracia de Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es creer en Dios. Por lo tanto, en este día de hoy, abre tu corazón. No tenga miedo. Dile a Jesús, en este día de hoy, que siga poniendo en ti la fuerza que tú necesitas para continuar en presencia de Dios. Y aunque te encuentres oprimido, pisoteado, perseguido, pero si tú confías en Dios, no tenga miedo, que el día menos esperado se romperán las cadenas. Va a terminar la gran noche de dolor. Va a terminar el momento difícil de tu vida y verás la luz, porque Dios un día te dará a entender que ningún tipo de sufrimiento es largo cuando Él está. Todo termina. No olvides. Solamente confías y no dejes apagar tu esperanza. Que Dios te bendiga.